Ante las anomalías en el proceso de elección del nuevo integrante del Comité de Participación Social, CPS de Sistema Estatal Anticorrupción, el actual presidente del CPS, Jesús Ibarra, exigió a la Comisión de Selección una explicación sobre los resultados. El también académico del ITESO recalcó que, si el comité carece de autonomía, no tendrá confianza ni tampoco razón de existir. Es un organismo ciudadano que la independencia, la imparcialidad son los principios fundamentales. Si no hay autonomía del Comité de Participación Social, sencillamente no hay confianza y el sistema como tal no tiene razón de ser. El nuevo integrante del comité, Miguel Ángel Hernández, no contaba con el mejor perfil de las nueve personas que formaron parte del proceso. Sin embargo, al ser un exdirigente preguista y conocido del actual secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, se acusa que este último habría presionado al comité seleccionador para que se inclinara por Hernández Velásquez. A pesar de no ser obligatorio elegir a la persona mejor evaluada, Jesús Ibarra añadió que no hubo transparencia en los criterios de evaluación para seleccionar al nuevo integrante del CPS. Se habían tenido los procedimientos que marca la ley del sistema estatal, es decir, había habido transparencia, había habido claridad sobre cuáles eran los criterios para evaluar a cada uno de los participantes. Ahora eso no ocurrió y me parece lamentable porque justo el Comité de Participación Social tenemos como agenda prioritaria la transparencia en las designaciones públicas. El actual presidente del Comité de Participación Social advirtió que, de confirmarse la intervención política en el proceso de elección, tanto el comité como el sistema anticorrupción estarán secuestrados por intereses particulares. Información para UDGTV, Canal 44.